D-D-DJ, bote jaquera Vamos Dade, pa' la mande Vamos Dade, pa' la mande Sugar, San Sugar, que eres pa' la mande, tú me eres Dade, la, 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 sugar, Sanquiriaga Sugar, San Sugar, que eres pa' la mande, tú me eres Dade, la, 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 sugar, Sanquiriaga Ey, na, 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 mero Mamo, pa' la, mamo, da, chumidao, me que usted Ey, na, 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 mero Mamo, pa' la, mamo, da, chumidao, me que usted ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!